Ya es hora de partir. Oye, Jessie, ¿algún consejo para mí antes de irte? Solo disfruta. Es una fiesta cada día. Es una fiesta cada día. No, naranja y piña. Ha pasado tanto tiempo que ya estoy viendo doble. Veo dos caipirinhas, dos palmeras, dos papeles en vez de un. ¿Y ahora? ¡Increíble! Nuevo noble doble hoja. Más conveniente. Doblemente mejor. Noble te da más y no te pide más. ¿Una garotinha? ¡Deutsch garotinhas! Algunos pensaban que juntarnos era imposible. Lo más cuadrado. Oye, si hasta vino, vino. Y aunque pucha que costa juntarnos, aquí estamos. No importa si unas son morenas y otras rubias. Delgadas o rellenitas. Las de siempre o las nuevas. Si hoy me vestí de frac, es para decirles que por distintas que seamos, somos todas parte de una gran familia. ¡Celebremos con champaña! La gran familia de galletas, típico que es de Costa. Yo te ayudo. Mira cómo tienes la polera. Damele la lao. ¿Tu papá? ¿La mamá no está? Hola amor, justo estoy lavando. Mira cómo quedó manchada la bolera de Fran. Bueno, tú igual ya sabes qué hacer. Obvio, con el nuevo Homo Progress es muy fácil. El nuevo Homo Progress renueve las manchas más difíciles en un solo paso. Nuevo Homo Progress hace todo el trabajo duro por ti. Para mí, lejos, lo más importante es la calidad. Sobre todo cuando se trata de lo uniforme. Cuando buscas calidad y buen precio, no lo piensas dos veces. Calidad, calidad, calidad. Eso es lo máximo. Ponerle cualquier cosa, nunca. Falabella, siempre. Escolares Falabella, calidad desde siempre. Con tu CMR, compra ahora y comienza a pagar en tres meses más. Alanis 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 Soy una persona idealista, exclusivista, todo lo quiero a mi modo, sobre todo este muro. Por suerte Color inventó una tecnología donde puedo incluir todos mis listas y crear una pintura única. Brillista. Garantidista. Calidista. Una tecnología para crear una pintura única. Personalista. Color, el poder del cambio. Armario presenta New 70s. Show me you can dance, show me you can dance. Come on baby, now put your hands up. Don't stop the party. Don't stop the party. New 70s en La Polar. Hola, Jesse. ¿Tony? Pero, ¿qué estás haciendo aquí? Trabajo aquí. Yo tuve que dejar la academia de bomberos porque resultó que soy alérgico al humo. Todos lo somos. Sí.